Y la verdad que para uno que hace mucho que está en esto, yo soy artista, músico de nacimiento de familia de carnavaleros y ahora, como que se puede decir, productor artístico, para nosotros es algo fabuloso, fantástico, que se nos empiece a dar un poco de corte y se empiecen a hacer cosas para que los artistas se puedan desarrollar de otra manera y hacer mega espectáculos como por lo que vivimos lo poco que pudimos ver en la pantalla se va a proyectar. Yo creo que es un gran proyecto de Antelli de la Intendencia y bueno, de parte de los artistas, en nombre mío, de los míos y de todos los artistas uruguayos creo yo, un gracias enorme por permitir ahora la esperanza de poder empezar a disfrutar otra infraestructura y poder desarrollarnos espectáculos nosotros, producir espectáculos ya con otro tipo de proyección y no tener tanto que depender de las cosas que vienen de afuera y ver cosas de afuera para copiar. Yo creo que el proyecto está buenísimo y bueno, cuando esté pronto queremos estar ahí en primera fila para poder disfrutarlo.